Ya me torcieron en la vida Y ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Mi compa aquí venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más cúbrase de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el radio A ver cómo dice No más que el otro día No más que el otro día No más que el otro día Ya venimos a que del crucero No más póngase las pilas Para que se suba el carro Ahí vengo peleando los muchachos Y nosotros nos pelamos Y así suena la marca ¡Feliz Navidad! Y así suena la marca ¡Feliz Navidad! Y arriba el Estado de México ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya le debo una sin palabras Por poco le tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Que estuviera con San Pedro Tocándole las campanas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe mi amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro ¡Feliz Navidad! La orden, amigas, hoy pueden contar conmigo El rescate de los temas favoritos Hay una rolita también que me tocó componer Llevo haciendo un freeway Se la manía mi compa Luis R. Conríquez Me gustó bastante Se llama puro campeón entre Ya hemos hecho como tres duetos Y no sé si este vino o este mal Pero también voy en el disco nuevo de Luis R. Conríquez Sé que no estoy en la portada todavía Pero ahí me van a ver Así que van a ser cuatro rolitas más Se llama puro campeón Y quiero que la canten conmigo Dice más o menos así A ver mi gente esto lo vamos a contar todos juntos Hoy le ando echando chicasos Le andamos pegando a duela para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una que otra camisita Y una bolsa Saludito Comenzamos desde abajo Elimine la reversa Pa' adelante como avión Si me ha costado trabajo Pero jamás me le rajo Porque esto es parte del show Activos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surge una situación De llevar a la que te trajo Si no te pones avispa Por eso soy como soy A ver como dice A ver como dice Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipón Y va Pa' arriba Si señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo Para pedirme perdón Le hicieron una patada Pero una cachetada Aguante blanco Pero es mejor Bastante gente rara Que solo se me acerca Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Te ayudo a los de siempre No arribo a cualquier cabrón Pero todos juntos Que suene Que suene Que suene Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipón Y va Pa' arriba Si señor Puro campeón Música Música Puro campeón en lo que hay en el Estado de México, mi compa La siguiente canción chavalones, la neta le dice de todo corazón para raza que le busca siempre